Tres muertos y alrededor de una docena de personas desaparecidas fue el resultado de una explosión en un fraccionamiento de la localidad de St. Tellier, en la isla de Jersey, perteneciente a los dominios de la corona británica. Según el informe del jefe del cuerpo policial de Jersey, Robin Smith, el hecho sucedió este sábado 10 de diciembre a las 4 horas de la madrugada de Londres. En el fraccionamiento ubicado es la isla situada en el canal de La Mancha, cercana a Francia. También señaló que no se conocen demasiado los detalles ni la causa del suceso. La policía indicó que entre 20 y 30 personas fueron evacuadas del área donde se originó el siniestro, las cuales fueron trasladadas al ayuntamiento de St. Tellier. Al lugar de los hechos acudió personal del servicio de rescate y los bomberos de Jersey. Por su parte, la policía de la isla investiga las posibles hipótesis para establecer las causas de lo sucedido. Cabe indicar que la enorme explosión y el incendio que se desató en las viviendas ocasionó el posterior derrumbe de un edificio de tres plantas.